Ya Oscar Porras, gerente general de la agencia de viajes JP Travel, indica que a vísperas de la Semana Santa los hoteles de sitios turísticos del país ya cuentan con un buen porcentaje de reservaciones de turistas nacionales. Aunque no preciso porcentaje, aseguró que es mayor en comparación con el año pasado, cuando recién iniciaban a presentarse casos de coronavirus en el país. Los nicaragüenses están optando por conocer el país. Ya lo que es, por ejemplo, lo que es Corn Island está completamente lleno para Semana Santa. Incluso semanas antes de Semana Santa también ya está, todos los fines de semana están llenos. Puedo decir que para las fechas que son cruciales para Semana Santa en específico, están llenos a partir del 20 de marzo hasta un máximo del 4 o 5 de abril. Los vuelos están bastante llenos, los precios están altísimos y eso significa que obviamente hay turistas viniendo a Nicaragua. La Asociación Nicaragüense de Turismo Receptivo ve un escenario diferente. Considera que debido a la poca conectividad aérea no se avizora un pronóstico positivo de llegada de viajeros extranjeros al país durante esa temporada. Sumado al cierre de la frontera que tiene Costa Rica por la vía terrestre a extranjeros y los costos de las pruebas COVID-19 para entrar y después para salir del país. Esto va a dejar a Semana Santa para el mercado nacional, donde no se buscan operadores de turismo, ni guías turísticos, ni transporte, porque normalmente los pasajeros nacionales se mueven por su propia cuenta. Lamentablemente no se le está dando la importancia que merece el turismo internacional y el nacional ayuda a la economía local, pero no es suficiente. El Instituto Nicaragüense de Turismo prevé que dos millones de nicaragüenses se desplazarán por las playas del país durante la Semana Mayor. Por otro lado, Cantur y Canatur esperan sea un poco superior al millón de turistas nacionales. Anduriña Ortiz, Voz TV